Sentado en la alfombra, hasta ni imaginar ¿Cómo estarás si mi abuelito dejó de pensar? Pensar lo que es bueno, más menos, deja de tomar ¿Cómo estaría chido verte con el mar atrás? Y quisiera un día verte enfrente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu cariño hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!